No olvides visitar el Garage de Trooper, donde encontrarás figuras que podrás agregar a tu colección. ¿Qué tal Transfans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Bolthead de la línea Transformers Prime, Robots in Disguise, que mentirosos hoy, Beast Hunters, clase deluxe. Pues sí, en un esquema de colores bastante peculiar. Yo espero que Hasbro no nos haga la jugada de cambiarnos los colores de las figuras, que a la mera hora no vamos a ver así en televisión. Niños y niñas, chiquillos y chiquillas. Ok, los colores, para quienes no sepan, están basados, estoy casi 100% seguro, en otro personaje que se llama Rod Buster. Y para ejemplo, un botón, aquí tenemos a otro Rod Buster, este es de la línea Universe, si mal no recuerdo. Fue un exclusivo y pues vemos claramente que los colores naranja y verde están presentes. No sé por qué optarían por estos colores, tal vez sea un homenaje. O simplemente que nos quiere dar Hasbro otra vez a Tole con el dedo. Porque resulta que ya salieron imágenes de la figura de Takara y es todo verde, así todo. Como diría Belier, todo. Ok, algo interesante son estos cuernitos que traen la parte de adelante. Son casi, casi, enfoca, enfoca, enfoca. Son casi metálicos, perdón, casi de cromo. Tal vez no se alcance a ver, pero mi dedo se refleja bien. Le da un aspecto interesante, dado que nos han debido, nos han debido pintura de cromo y, bueno, no pintura de cromo. Nos han debido cromo y algunas pinturas metálicas en figuras. Bueno, vamos a seguir hablando de la figura en sí. Traigo, traigo. Traigo un arma que está interesante el asunto. Ahí ven una cara. Y es una sierra circular que se puede caer si no la agarramos bien. Y traigo esta palanquita aquí para ponerla que ya... Lo podemos partir en la mitad si queremos, pero como no queremos partirlo en la mitad, no lo vamos a hacer. Traigo unos postes por acá. Para ponerlo de lado o para ponerlo a las de acá arriba, mientras circula por las calles. Tamaño, pues es clase deluxe. Así que, bulkhead, pues debería ser un clase Voyager. ¿Por qué lo hicieron así? No lo sé. No sé si van a sacar un Voyager. No sé si nos van a dar a tole con el dedo. Vamos a proceder con la transformación. Les advierto que acabo de transformarlo en vehículo sin ver el instructivo. Me costó un poquito de trabajo, pero haremos lo posible por regresarlo a su estado de fábrica. Vamos a abrir estos paneles y vamos a separar todo esto de acá. Y continuamos, continuamos, continuamos y de una vez nos vamos hasta la cocina. Los pies vamos a doblarlos de esta manera. Están chistosos. Ahora, ahora vamos a levantar la cámara. Eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a sacar de aquí lo que van a ser los brazos y vemos un bulkhead bastante raquítico. Está hecho unos huesos. Vamos a bajar esto y al mismo tiempo sacamos una muesca de aquí. Una muesca. Vamos a levantar este panel de acá arriba. Y me dio rápido el asunto. Si se dieron cuenta, esta defensa baja. Baja de esta manera. Y aquí vamos a subir este, esta cosa, este taparrabos. Con el símbolo Autobot. De aquí vamos a seguir bajando el asunto. Hasta que embone ahí adentro un poste. No van a escuchar ningún clic ni nada. Vamos a echar esto para atrás. Vamos a girar los brazos. De esta manera. Giramos el otro. De esta manera. Está casi listo. Vamos a separar estas piezas de que conforman el cofre hacia los lados. Y luego bajamos. Y si queremos podemos cerrar los paneles ahí atrás. Bueno. Ahí tenemos a... Un negrito bailarín. Ya. La hora payasa ya pasó desde hace rato. Ok. ¿Cómo lo ven? ¿Qué les parece? A muchos no les gustan los Beast Hunters. Ya. Apúrate Hasbro. Danos estas figuras en la serie. Queremos verlas. Y ahí de ti. Ahí de ti Hasbro que no nos des unas figuras como estas. Vamos a hacerlo. Vamos a verlo de cerca. Ahí lo tenemos. Trae un visor. Ya no trae ojos. Tiene la misma... El mismo mentón. El mismo tipo de casco. Y trae unos cuernitos. El Eye Piping no funciona muy 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 bien. Pero cuando funciona se ve bastante agradable. Y quiero hacerlo anotar porque... Pues aparentemente trae un visor que no le da personalidad a este cuate. Pero me di cuenta que en cierto ángulo de luz podemos verle los ojos ahí adentro iluminados. Lo cual se me hizo un bonito detalle. Como lo ven, está chido, ¿no? El techo acá arriba, pues no cubre totalmente ese Eye Piping. Y pues... Ahí se ve. Me recuerda mucho este pecho que trae aquí. Al de Bolt Head Animated. Si lo recuerdan. Si no lo recuerdan, sáquenlo, desempolvenlo. Su arma, pues, la puede portar en los brazos, en las manos, como es debido. O en su defecto, en la parte lateral de los brazos. Que tiene ahí unos postes. En donde podemos asegurarlo. Ey. Acómodate, ya. Aguérdenme un segundo. Ahí está bien. Ok. Articulaciones. Pues puede girar completamente los brazos. Los antebrazos también los puede girar. Codos. Bastante movilidad. Las manos, que son... Ayudan... No son propias del... Sí, son propias de la transformación. Solo eso. No gira, no están en un ball joint ni nada. Las piernas, pues... Las levanta considerablemente. Para tener piernas cortas, está agradable el asunto. Vamos a darle una vueltecita. Que por lo general... Les muestro las figuras por Detroit. Pero a veces se me olvida. Trae su... Se hizo backpack. Que... Pues pareciera que... Que les puede usar de alas. No lo sé. Ahí lo ven, ¿sí? Alright. Ok. Bueno. Comparación de tamaños. Lo vamos a hacerlo de una vez con Ratchet. Ahí lo vemos. Nada del otro mundo. Es un deluxe. Que les puedo recomendar... Eh... Si son... Si les gustan las... Cosas medievales. Yo creo que sí les va a gustar. Porque inclusive tiene ahí unos detallitos. Que me hacen pensar... Que fueran... Eh... Como armaduras, ¿no? De caballeros medievales. Esa costa que está ahí. No sé qué vaya a pasar. Yo espero que esté bien. Bien suave el cambio de Beast Hunters. Las aplicaciones de pintura están bonitas. Están bonitas. Creo que realzan... El look de esta figura... De esta figurita. Ok. Eh... Pues no tengo más que hablar. Que... Recordar que... Viene... En un bolt joint. Que me había faltado mencionarles. Eh... Y pues... Nada más. Ahí se ve un poquito del detalle del... El casco. Bueno. Eh... Y antes de irnos... Antes de irnos... Yo necesito... No. Así vamos a dejarlo. Luego lo actualizo. Ok. Señores. Pues este fue Trooper. Y este fue... Volge. De la línea Transformers Prime. Beast Hunters. Clase Deluxe. Y esto que salto acá... Fue una babita. Bueno. Eh... Nos vemos en la próxima. Este fue Trooper. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.